El pasado viernes 23 de agosto se dio el pistoletazo de salida a las fiestas de San Bartolo con el pregón de Hermi Parra, atleta solanera que estuvo a un paso de representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024. A las 9 y media de la noche del viernes, Hermi fue la encargada de iniciar estas fiestas. Es un honor para mí llevar el nombre de la solana a cada lugar que voy y es por este motivo por el que agradezco de corazón tener la oportunidad de estar aquí compartiendo este momento con todas las personas que estáis aquí presentes. Hoy celebramos la fiesta de San Bartolo y es un momento para disfrutar de la compañía, de nuestros amigos, familiares y de la gente que nos queremos, pero también para disfrutar de este lugar tan bonito que tenemos en la solana, la plaza mayor con sus portales llenos de bares, que no son otra cosa que lugares de reencuentro. Ser solanera es que se abren en el corazón nuestras tradiciones, nuestras historias, las raíces que nos mantienen vivos. Por eso quiero animaros a que salgáis, que disfrutéis y que hagamos que esta fiesta siga creciendo año tras año, con esa alegría que tanto nos caracteriza, que San Bartolo siga siendo un símbolo de unión, celebración y orgullo solanero. Al finalizar la inauguración de dichas fiestas, Gabriel Alhambra del Galán, amenizó la noche con temas flamencos. Estas fiestas durarán hasta hoy sábado 24 con actividades infantiles y con los conciertos de Paco Lanzarote y el grupo rociero Al Son Celeste. La verdad que presentar la fiesta de San Bartolo para mí es un orgullo, es muy bonito estar delante de mi gente, delante de la gente de La Solana, es para mí un orgullo y la verdad que estoy muy contenta de haber sido pregonera, la primera pregonera de la fiesta de San Bartolo. Yo creo que es una muy buena iniciativa, más que nada porque hace que la gente salga, no hay más que ver cómo está la plaza ahora mismo, la gente se anima, sale y como digo, estar en un lugar tan bonito como la Plaza Mayor es muy guay y poder disfrutar de su gente es bonito.